Cuando dos o más países entran en guerra, siempre hay algún país que muestra empatía por uno de los países enfrentados y muestra su apoyo de diferentes formas, como la ayuda material con equipos de guerra, provisiones, dinero o soldados para combatir. Hay un suceso que es cuestionado por muchos de que si pasó en verdad o es falso, y esta es la vez en la que Perú ayudó a México durante la guerra contra el imperio francés en 1862. Pero, ¿será verdad? En este video veremos sobre este suceso histórico, en qué forma Perú ayudó a México y si en verdad pasó. Antes de empezar, las páginas consultadas se las dejaré en la descripción del video por si tienen alguna duda. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ya que de esa manera apoyas mucho el canal. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Primero, contexto histórico. En 1862, México pasaba por difíciles momentos. Venía acabando una guerra civil de tres años entre los partidos liberales contra los conservadores, donde ganaron los liberales asumiendo el poder Benito Juárez. Pero esta guerra civil dejó a México en una grave crisis económica, donde el presidente liberal Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa a tres países europeos. España, el imperio británico y el imperio francés. Estos tres invadieron al país con sus tropas en diciembre de 1861. Pero para marzo de 1862, se logró llegar a un acuerdo con España y los británicos. Y estos se retiraron del país, pero los franceses no. Venían con el objetivo de establecer una monarquía en el país, bajo protección del imperio francés del emperador Napoleón III. Y tenían el apoyo de los conservadores mexicanos para establecer a un emperador europeo en el trono mexicano. La guerra entre México y Francia había comenzado. Mientras tanto, en Perú, también estaban en difíciles momentos, ya que venían saliendo de varias guerras civiles y guerras con sus países vecinos. Y la población vivía en mucha pobreza. El presidente de Perú en ese momento, Ramón Castilla, se había enterado de la invasión francesa a México en diciembre de 1861. Y es que desde las guerras de independencia de Hispanoamérica, se vivía un sentimiento antieuropeo en América. Por lo que el presidente peruano decidió enviar una misión diplomática a México. Y nombró como jefe de esta misión a Manuel Nicolás Corpancho, en calidad de encargado de negocios y cónsul general del Perú en México, con el fin de fortalecer los lazos entre Perú y México. Este hombre peruano era un poeta, nacido en 1830 en la ciudad de Lima. Primero se embarcó con destino hacia Nueva York y Washington, para contactarse con los diplomáticos mexicanos liberales. Y llegó el 16 de marzo de 1862 a México, donde se presentó con el presidente Benito Juárez. Mientras tanto, 6.000 soldados franceses con tropas argelinas del norte de África, se dirigían con destino a tomar la capital del país. Pero estos fueron duramente derrotados en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Una de las peores derrotas militares de Francia, ya que llevaban sin perder una gran batalla desde 1815. Esta victoria detuvo por un año la invasión y que fue de mucha importancia para México y Estados Unidos. Esta batalla llegó a ser conocida en los Estados Unidos, también en Europa, donde Francia había perdido su prestigio de estar invicto. Y también la victoria mexicana llegó hasta Sudamérica, donde fue conocida en el Perú. Muchos pensaban que México iba a perder esa batalla, ya que Francia era uno de los mejores ejércitos de todo el mundo de aquella época. Manuel Corpancho quedó impresionado de la victoria mexicana en Puebla, ya que él estaba establecido en la Ciudad de México en ese momento. A pesar de que se detuvo la invasión por un año, Francia regresó con refuerzos en 1863 con 30.000 soldados. Y estos sitiaron por dos meses la ciudad de Puebla que fue defendida calle por calle y casa por casa por 25.000 mexicanos. Y en lo que la ciudad era sitiada, se dieron varias batallas como la batalla de Camarón, la batalla de San Pablo del Monte y la batalla de San Lorenzo. Pero a pesar de esta heroica defensa, la ciudad cayó por la superior numérica y por la falta de municiones y comida. Tras esta decisiva victoria, los franceses ocuparon la capital en junio de 1863. Lo que provocó que el presidente Benito Juárez tuviera que abandonar la capital con varios de su gabinete de gobierno. Y con archivos importantes para dirigirse hacia el norte del país, donde establecería temporalmente la capital y seguir con la guerra. Ya que Francia, a pesar de que ocupó solo la capital, aún le faltaba por controlar el resto del territorio nacional. Donde los republicanos seguían dando batalla. La ayuda de Perú en esta guerra solo fue diplomática. Según algunos, creen que Perú ayudó enviando soldados voluntarios a combatir a México. Pero déjenme decirles que es falso, ya que no encontré el nombre de algún peruano que luchara en el ejército republicano mexicano. Es más, mientras buscaba esto, encontré que un italiano de nombre Luis Garibaldi participó en la defensa de Puebla en 1863 y en el sitio de Acapulco luchando del bando mexicano. También hubo un argentino, Edelmiro Mayer, que luchó del bando republicano en esta guerra. También hubo varios españoles como Nicolás Régules, que aunque nació en España, vivió mucho tiempo de su vida en México. Y combatió en la guerra entre México y Francia, participando en la batalla de Tacámbaro, donde derrotaron a soldados de la legión belga. Al igual que varias decenas de estadounidenses que se unieron como voluntarios en el ejército mexicano, participando en la batalla de Bagdad de 1866 en Tamaulipas. Pero Manuel Corpancho y unos cuantos diplomáticos peruanos solo participaron de manera diplomática, pero no militar. Perú ayudó diplomáticamente con Manuel Corpancho y su papel en este conflicto fue de ayudar a los mexicanos republicanos, que eran perseguidos por los franceses y conservadores mexicanos imperialistas, pues en 1864 llegó al país el emperador Maximiliano de Habsburgo, para ocupar el trono del segundo imperio mexicano. Manuel Corpancho, en los meses siguientes de 1863, dio asilo a los republicanos en unas viviendas en la ciudad de México y sus alrededores. Pero aquí quiero aclarar algo, Manuel Corpancho dio asilo a políticos republicanos mexicanos, pero no encontré el nombre de alguno de los políticos que dio asilo. Debieron ser políticos no tan importantes, ya que los franceses no iban casi tras los políticos, más bien iban principalmente por el presidente Juárez y por los generales mexicanos como Porfío Díaz, Mariano Escobedo, Jesús González Ortega, José Francisco Naranjo o Ramón Corona, ya que sus generales le seguían dando batalla a los franceses en el norte, centro y sur del país, ya que la guerra aún no acababa. Esto quiere decir que la ayuda de Manuel Corpancho en dar asilo a políticos mexicanos no fue muy importante, ya que no cambió nada en la guerra, y los franceses iban principalmente por los generales mexicanos y el presidente Juárez. Es por eso que la guerra aún no terminaba, a pesar de que el número de tropas francesas y de otras nacionalidades en México superaban los 40.000 soldados. Los imperialistas le informaron que había ordenado expedir los pasaportes a Manuel Corpancho y a los miembros de su legación, para que abandonaran el país en un tiempo de tres días, lo que tuvo que hacer. Manuel Corpancho proyectó embarcarse en el puerto de Veracruz en un barco inglés, pero llegó al puerto ya cuando este barco había zarpado, y debió embarcarse junto a los dos miembros de su misión diplomática en el barco español de nombre México, rumbo hacia la banda Cuba, pero misteriosamente y aún no se sabe cómo, el barco en el que iba se incendió el 13 de septiembre de 1863, donde Manuel Corpancho falleció a los 32 años de edad. Según las fuentes tenía planeado regresar a México para seguir con ayuda diplomática, pero no se pudo. A partir de su fallecimiento, Perú ya no se involucró más en el conflicto, pues el nuevo presidente del país, Juan Antonio Pérez, asumió el poder en agosto de 1863, y este no se involucró en el conflicto en México. También hay que mencionar que Perú no es que estuviera en las condiciones para ayudar a otro país. Algunos creen que Perú envió hombres a combatir a México, pero eso es falso, porque Perú no estaba en las condiciones, ya que en 1858 a 1860, venía saliendo de una guerra con Ecuador, y en 1865, Perú entró en una guerra civil, y ese mismo año, estallaría en Sudamérica, la guerra hispano-sudamericana, entre Perú y Chile, junto con el apoyo diplomático de Ecuador y Bolivia, contra la flota española, que estaba en sus costas, y aunque el conflicto acabó en 1866, dejó al Perú en una grave crisis económica. La guerra entre México y Francia siguió todavía, pero para 1866, el ejército francés se empezó a retirar de México, tras ver que la invasión sería un fracaso, y también porque había acabado la guerra civil en los Estados Unidos, al igual que por las derrotas que empezaban a tener los franceses, como en la batalla de Juchitán o San Jacinto ese mismo año, y por lo caro que les estaba saliendo la intervención en México, y las tensiones que mantenían los franceses con los prusianos en sus fronteras en Europa. El ejército francés e imperialista conservador mexicano, terminaron siendo totalmente derrotados por los mexicanos republicanos, tras las batallas de la toma de Puebla, la batalla de las Lomas de San Lorenzo, el sitio de Querétaro, y la toma de la Ciudad de México, en 1867, sellando así la victoria de México, ante la invasión, acabando también el imperio de Maximiliano, donde fue fusilado ese mismo año, y los franceses expulsados del país. En conclusión, Perú se ayudó a México en este conflicto, pero solo de manera diplomática, no militar, como dije hace un momento, no encontré el nombre de algún peruano, que luchara de manera militar, del bando republicano, y de hecho Perú, solo se involucró por casi dos años, en apoyo político, mediante Manuel Corpancho, ya cuando falleció, en el barco que lo transportaba, Perú, ya no se involucró más, en el conflicto mexicano, México en esta guerra, luchó más bien solo, Estados Unidos, ayudó, mediante el envío de armas, a los republicanos, y voluntarios igual, para combatir, pero de manera militar, los mexicanos, lucharon durante cinco años, contra los invasores franceses, hasta su derrota, es memorable recordar, la ayuda del peruano, Manuel Corpancho, en esta guerra, y es algo, que casi no se conoce por nadie, tú que opinas, conocías, este interesante, suceso histórico, déjamelo saber en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, apóyame con un like, y suscríbete a mi canal, comparte este vídeo, para llegar a más personas, y hasta la próxima.